No puedo, Carlos. Dale con la militancia. Además, hablás como si fuera un pecado la lucha. Justo vos. Yo mantengo mis ideas, pero no las cambio por mi vida. No me da el cuero para el papel de Martín. Ese es un problema tuyo que no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? Sí, mis medios tienen que ver con vos. ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Y cuál es una pregunta. ¿Qué pasó anoche que había tanto ruido? Reventaron a la del quinto piso. Era una terrorista, parece. No sabemos si poner cara de velorio o de nacimiento. Simplemente que... la negra desapareció. ¿Cómo? Quedamos en encontrarnos en una cita y no llegó. Y en la cabeza no contesta nadie. ¡Vamos! Gracias.